Gira y damos vuelta Oh, pero si no termino Quieres ser feliz Gira y damos vuelta En el auspicio le darán Agua, sol y paz Y una vez que guardes su nombre En el auspicio de morir Y antes de callar Que no me vendrá en este mar Lo llevará Hasta la mar Hoy En el auspicio le darán Agua, sol y paz Y una vez que guardes su nombre En el auspicio le darán Pronto hasta morir La noche Estarán sin final De volverá De volverá Oh, 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 oh Cuando el vice para mí No sé cuándo vendrá No sé cuándo vendrá No sé cuándo vendrá No sé cuándo vendrá